Vamos a preparar unas hamburguesas a la mexicana Ingredientes, cuéntame Ingredientes, carne molida Tenemos chorizo que ya previamente aplastamos con un tenedor Aguacate, limón, cebolla, jitomate, cilantro, papas, queso y pepino Yo veo aquí unas papitas así como que muy coquetas Que no son usuales para hamburguesas Pero si es mexicana no podemos poner papas a la francia Ok, perfecto Muy bien, muy coqueto Y aquí tenemos cebollitas cambray y chile serrano Una preparación que ya hemos hecho en repetidas ocasiones Que nos ayuda a que suelte su sabor entre ellos Muy, muy rico Muy bien, comenzamos Vamos a comenzar Cuéntamelo todo y yo te mando todo lo que tú me digas de la carne La carne molida, el chorizo Ok Ok Y aquí vamos a hacer algo bien rápido Y práctico Lo vamos a incorporar Así es Muy bien Esta es carne de res molida Ok Y este es este Como de cirlón, algo así Sí Ok Y pues nuestro chorizo Obviamente aquí incorporamos Es donde se hace la mixto ¿No? Ok Entonces Muy bien Esto es una hamburguesa mixta Así como pedimos este Que el taquito mixto de chorizo con disque Exacto, algo así Ok Y aquí tenemos sal con ajo Que es lo único que vamos a agregar Para que tenga Sabor Así deli deli Ándale Hay gente que le agrega cebolla Que le agrega Lo pueden agregar lo que quieran Ok Pero nosotros queremos que resalten los sabores Ok Ok Con la grasita del chorizo Exactamente De este lado vamos a comenzar Nada más la cebolla y el jitomate Ok Esto va a ser un acompañamiento Y va así Sin aceite, sin nada Queremos que suelte su propio jugo las verduras Ok Aquí ya Con dos sartenes Mona Me decías ¿Eh? Digo con los dos sartenes Y nos se quema Ok Ok Entonces Esto ya casi está listo Yo te lo dejé aproximadamente unos 20 minutos Ok Que es para que tome otra textura Ok Ok Entonces vamos a retirar Eso es lo que huele delicioso Eso es lo que ya huele Desde hace ratito Lo que ya huele Vamos a retirarlo en lo que se enfría Las cebollitas cambray Ok Vamos a dejarlo de ese lado Te la pongo como por acá Ándale Tengo que se enfría Porque eso va a servir como acompañamiento Ok Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, se ve muy rico Y es que ya huele ese, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ya todos tienen hambre ¿Verdad que sí? Todos tenemos hambre Eso, eso, cara Ya te voy a decir ya A ver a qué hora se apetece las manos Ok Ok Y aquí Vamos a hacer algo bien fácil Aquí es donde nos pueden ayudar los niños Ajá Que recuerden que eso es así como que uno de mis temas favoritos Que los niños se incorporen a la cocina Ok Ok, si te das cuenta ya cambió un poquito de color Ajá Ya es más rojito Naranjita Naranjita Qué buen tamaño de hamburguesa Sí, aquí lo vamos a agregar Sin aceite Porque ahorita el chorizo que está adentro Es el que va a empezar a soltar todo eso Vamos a hacer de una vez varias, ¿no? Porque No nos va a alcanzar Hay presión Hay presión ya desde hace rato Ya sé Ok Ay, qué rico Que te late unas tres Muy bien Que son las que nos caben en el sartén Pues no, porque nomás caben tres Pero si no Ya si tienen una parrilla Y les caben muchísimo más Claro Y esto va dentro de la hamburguesa también Eso va dentro de la hamburguesa Qué rico porque De repente lo pones como que crudo, ¿no? Es que es lo que les iba a contar A mí me gusta el jitomate crudo Ah O sea, no me gusta la textura Que tienen las semillas Ni cebolla La segunda Exacto De acuerdo Entonces aquí estamos dándole otro tipo de preparación Queremos que quita acá Ok No, pues estas son hamburguesas solo tuyas Y tuyas Pon un puesto y dime dónde Pues ya estoy buscando Moncho no se anima Que nos asociemos A ver si se convence Es que cree que se las va a comer por eso Por eso decir No No va a ser Mira cómo empezó a soltar la grasita Delicioso Quedamos que Sí, no mucha gente le gusta El jitomate y la cebolla cruda Y es muy buena idea Pero aparte la estás como asando Exactamente No es ni frita Ni sofrita No Y también es muy buena idea Porque no cambian las calorías Exactamente No No, no Aparte ya con la grasa Delicioso ya es suficiente Ok Ok Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí ahorita aquí empezó a cambiar de color Ok Obviamente ya me lavé las manos Pues de la preparación en crudo Para que no Tuviéramos el problema De una contaminación cruzada Y no la puedo botar Ok Ok Ay, mira qué color Qué bonita Y en este momento Es donde vamos a agregar nuestro queso ¿Puedes necesitar? ¿Puedes necesitar? ¿Quieres acá o acá? Sí o no En donde sea más práctico Ay, pues Práctico o bonito El que tú quieras Yo creo que acá Que te acomode más ahorita Sí Ya Me lo voy a echar acá Qué machotada No sé Dale Ok Solo vamos a agregar aguacate Y limón Ok Porque los demás sabores Que van dentro de nuestra hamburguesa Los vamos a dar con los aderezos Pues no veo la cuchara Pero Acá hay una cuchara Sí Ok No, pues es que el molcajete Es el molcajete Y oye Soy Qué rico Qué delicia Oye, ¿ya bajó el aguacate? Ya Lo teníamos así como elevadito, ¿no? Sí, no, ya bajó Por eso trajimos El cilantro no va en el aguacate? No ¿De veras? De veritas Ay, no le puedo echar tantito Bueno, échale tantito Ah, bueno Es que el cilantro lo vamos a agregar a esta preparación Ok Ahí está Ah, ya Bueno, tú me dices qué te paso, ¿eh? ¿Eh? Tú me dices qué te paso El cilantro, yo creo ¿Ya? ¿Chilandro? ¿Limoncito? ¿Cuántos? ¿Todos? Lo que tú quieras Yo confío en En tu gusto Nada más déjame uno para acompañar las papitas Ok Si se dan cuenta Si se dan cuenta aquí no estamos utilizando ni mayonesa, ni mostaza, ni ninguno de esos aderezos típicos ¿Qué tenemos dentro de los hamburgueses? ¿Qué tenemos dentro de una hamburguesa? ¿Cómo se inspira? Está bueno el aguacate en buenas condiciones No, no, no se oye muy bien ¿Verdad? Mira, aquí ya agregamos un poquito de cilantro Ajá Si quieren, pueden agregarlo aquí donde está el aguacate Con ahorita monaca Ay, pues a mí se me antojó Eh, agrégalo entonces ¿Puedo? Sí Unos poquitos así como que Ándale Mira, este tip, ahorita que estamos utilizando esta sartén Ok Si se empieza a pegar, no vamos a agregar aceite Ok Vamos a agregar solo un poquito de agua Ajá Muy bien Cuidando nuestras calorías, muy bien Karoluna Ok Y eso también va a ayudar a lo que se está pegando en el sartén Ajá Se despegue Y que se termine de cocer Exacto Pero como que este caramelista rico, ¿no? Sí Pues listo, este guacamole ya está ¿Ya está? Ajá Le dejo el huesito, ¿no? Sí Ya le echaste la salecita, ¿verdad? Ya Nadie quiere, ¿verdad? A nadie se la antojo Nadie quiere, ¿verdad? ¿Preparamos nomás media? Un cuarto de hamburguesa Es que todo, o sea, el olor del guacamole, el olor de la carne, el olor del jitomate con la cebolla, las cebollitas Mira estas, ay, qué deliciosas Mira, mamá Y no agregamos aceite, solo un poquito de agua Entonces ahí es donde se nivela nuestra receta Ya sé Se nivelan nuestras calorías Nuestras calorías Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un pan Ya tengo unos ahí patidos Sí Ok Ok Vamos a agregar El aguacate Bueno, el guacamole Ok 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 Mira Mira, está, se ve bonito con el cilantro Mira, qué bonito ¿Cuál licuadora, mona? No, es que así, licuadora queda como puré, ¿no? Como ver, ver Mira Como papilla Como papilla Vamos a agregar Ahorita vamos a preparar una nada más para presentación Ah, pues yo quería otra Yo voy a hacer la cebolla ¿Qué fue? Porque luego no la dejo tomar foto ¿Eh? Ajá Exacto Es la que voy a probar si no les importa Mira, aquí voy a agregar pepino Ajá Eso que, ¿a qué nos va a ayudar? A que se nivele nuestra hamburguesa Sería la En lugar de la lechuga Ok Ok Entonces voy a agregar un poquito de pepino Y aparte esto nos ayuda a hacer como una capita impermeable Entre nuestra carne y nuestro pan Para que no se humedezca el pan Ajá Muy bien No sé si Mona me está poniendo atención Sí O se está saboreando la hamburguesa Una capita impermeable, claro Que te puse atención Mira Por el pan, ¿no? Exactamente Claro Ok Mira, qué rico Qué rico, ¿verdad? Vamos a quitar tantito este ¿Se antoja? ¿O no se antoja? Sí ¿Están bien animados? No los escucho Bueno, bueno, ahí comemos tú y yo No importa porque, mira Dos hamburguesas, dos personas Un cumpleaños Un cumpleaños Quedan perfectos Qué mejor, ¿no? Quiero Bueno, entonces sí Entonces ya dijo Sandy que sí Así sí Pero sí Como no se oía nada, ¿verdad? Sí No las repartimos nosotras ¿Qué tal? Yo voy a preparar la otra, ¿eh? Sí, sí Adelante, adelante Prepárala No creas que no Adelante como puedas Mira, aquí vamos a poner esta Oye, ¿pero puedo dejar tantito aquí la tuya? Ven, ven Es que voy a poner las copitas Todo por la foto Todo por la foto Ver, ¿cómo me reclaman? Luego fue Como que el recaudo Arriba Y dale Ay, se me asa agua la boca Qué delicia Mira ¿Qué tal? Yo creo que le ponemos más poquitos ¿Y esto dónde lo ejerciste? ¿Dónde quedó esto? No No, eso lo voy a poner aquí a parte así de Me voy a morder el chilito Dale Así, mira Está mi tapa Mira Ay, qué bonita También la mía está bonita Entonces pone aquí las dos, mira Chau 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 Chau